Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea y en este momento me encuentro en la ciudad de Zurich, Suiza. Vinimos desde Zermatt, ya hice el video de la crónica del viaje, ya hice el video mostrándoles el hotel, pero este video va a ser mostrándoles lo que pueda mostrarles de lo que es Zurich. La realidad es que vamos a estar muy poquito tiempo acá, porque estamos de pasada, de hecho son las 6 y cuarto de la tarde y estamos todavía en el hotel, que hicimos un check-in hace 20 minutos, que como les dije, vayan a verlo en el video anterior del hotel de Zurich, porque es bastante interesante lo que pasó, pero de todos modos quiero salir a dar una vuelta, vamos a salir seguramente a comer o por lo menos a comprar algo, no sé, yo creo que vamos a salir a comer, porque acá no hay cocina, esto es un hotel como les dije. Así que lo que pueda mostrarles de la ciudad, lo poquito que vamos a estar acá, se los voy a mostrar mañana ya muy temprano nos vamos a estar tomando un tren para el siguiente destino. Así que no se pierdan este videíto con los pocos que les voy a poder mostrar de Zurich. Qué vergüenza, ahí del primer mundo todavía hay gente que molesta a los demás. Mirá acá las cabinas de teléfono son como más todavía prógomos, aparte está impecable. Qué locura que haya tantas cabinas de teléfono, me gustaría saber por qué. Está impecable. Encontramos una máquina expendedora, a ver si puede ver lo que hay adentro, miren. Bueno, son como galletas, tipo de arroz, pero son tipo waffling, waffling, waffling. Acá hay como conservas. Esto se cae, esta botella, este coso de vidrio se cae y se rompe todo. Acá hay unas galletas o algo así, unos fideos, por ejemplo, esto es por si te quedaste sin cenera de noche. ¿Te cerró el supermercado? Bueno, acá hay como carne seca o salchiches o algo así. ¿Qué más hay? Allá hay queso. Es rarísimo esto. Ahí no es tan caro dentro de todo, 6,90. Por eso unas máquinas prendedoras en el medio de la calle, me parece que no es tanto abuso. Digo, en el supermercado está más o menos parecido. Bueno, les muestro algunos autos que hay. Me doy cuenta que hay muy top, muy nuevos y muy normales. Por ejemplo, ese Volkswagen normal, este Ford es un Fiesta normal. Es un Fiesta, ¿no? Creo que dije bien. Este BMW. Ah, subimos. Un Renault que podemos encontrar en Argentina. Un Mercedes que nunca vi. Hay un poco de todo, ¿eh? O sea, acá hay mucha variedad de gente, evidentemente. No todo el mundo es millonario. Es mi percepción, digo, en base a lo que veo. Yo me fijo mucho en los autos. Por ejemplo, acá las paredes sí están vandalizadas. Cosa que no veníamos viendo en Zermatt ni en St. Moritz. Ahí estaba todo impecable. No había nada escrito más que en el hielo del glacial por ahí, algo ahí marcado. Pero no había cosas vandalizadas así como eso. Esto obviamente es una gran ciudad. Y cuando es una gran ciudad se sale un poquito de control, me imagino yo. Ahí viene un tranvía. Estamos yendo, no sabemos para dónde, ¿eh? Empezamos a caminar para el lado donde sabemos que está el agua. Y acá, no sé, estamos cruzando un puente. Pero estamos en Zurich. Entonces, oh, Zurich. Entonces no me da miedo. O sea, es muy difícil que lleguemos a un lugar que sea feo. Ah, acá hay un colectivo eléctrico, me marca acá el productor. Este es un colectivo. Y es eléctrico. Y es como en Córdoba. Trollebus se llama en Córdoba. O en Argentina. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que nada, que no me da miedo. Porque no dudo que haya una villa, por ejemplo, acá. No sé, por ahí estoy prejuzgando. Pero siento que no hay riesgo de perderse en las calles de Zurich, en mi opinión. O en la sensación que genera que es muy agradable sentir que no te va a pasar nada cuando estás caminando por la calle. Bueno, llegamos a una parte más linda. Pasamos por toda la parte de atrás, que estaba la autopista, no era nada lindo. Pero nos encontramos con este paisaje. Y ahora me gusta un poquito más la cosa. Ahora va tomando otro color. Me gusta mucho este contraste. Para mí son cosas que les va marcando la carrera a ellos. Pero no tengo ni idea, bueno. Evidentemente y claramente no estamos en la parte turística todavía. Por más que estemos borriendo el agua. No hay nada turístico acá. Es todo muy local. Están todos los locales acá. Una hora de rocar todo el lado, que no puede ser. Rastas. Hay mucha gente muy bohemia. Y finalmente llegamos al casco histórico de la ciudad. Esta parte es mucho más pintoresca. Es la parte obviamente turística. Y simplemente la vamos a ver así, un poquito de lejos. Porque lamentablemente ya es tarde. Tenemos que cenar. Y mañana hay que madrugar mucho para partir. Pero bueno, por lo menos les mostré un poquito la parte no turística. La parte muy bohemia. Y la parte deportiva inclusive, porque también hay deporte. Es como una ciudad que tiene de todo, dependiendo en dónde estés. Y esta parte que sería la parte histórica, cultural. Y que por supuesto, en mi opinión, la más linda. No sé si se ven los bichos que hay. No sé si se van a ver en el video. Está lleno. Estoy tratando de no abrir mucho la boca porque tengo miedo que se me metan. No sé qué son, pero está repleto. No sé si se van a ver. No me voy a llevar. No sé si se van a ver. No sé si se van a ver. No sé si van a ver. No sé si van a ver en el video. No sé si van a ver como esta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.